La Alcaldía de Acandí se permite llamar a la ciudadanía a verificar si su nombre se encuentra en el listado de barequeros que tiene el programa Siminero de la Agencia Nacional de Minería. Para tal fin pone el conocimiento el listado al cual se puede acceder en el link que para tal fin dispuso la Alcaldía en la web www.alcaldiacandí.gov.co. También se puede acceder a través de la cuenta de Facebook institucional Alcaldía Acandí Chocó. Luego se debe declarar en las oficinas de la UMATA en el primer piso del Palacio Municipal si el nombre aparece en el listado y ratificar si se ejerce o no como barequero. Esta convocatoria es por 30 días a partir del 29 de septiembre. Una vez vencido este plazo la Alcaldía informará a las autoridades competentes para que adelanten las acciones a la que haya lugar. Alcaldía de Acandí, Equidad, Transparencia y Solución.